Que sepáis que sois unos pringados, que solo he visto a Santi, pero vamos, que me lo imagino, ¿sabes? Y que realmente, ¿sabes? Como aparezcáis por ahí, tío, os vamos a matar, ¿sabes? Es nuestro concierto, así que no me toquéis las pelotas, hijos de puta. TG Records y Rockstyle se honran en... Les presentan a cuatro de los peores desechos de la sociedad, unidos por una misma y dolorosa condena, compartir escenario con sus peores enemigos. Así que no quieres las pollas de los fucking monkeys estos, fucking monkeys. Prefiero sus culitos, tío. Prefiero sus culitos. Amor. Desesperación. No la comemos. Sexo y desequilibrio mental. Este bollito macabra ensayan duramente para acabar con la maldad y la tiranía de los afeminados My Little Fucking Monkey. Los cebollitos no han tardado en mandar un desafiante y desconcertante mensaje a sus rivales. ¿Cuál será la respuesta? Nos sabremos muy pronto en el acontecimiento musical del año. La batalla está a punto de comenzar. Y como aparezcáis por ahí os vamos a cortar la polla y se las va a comer todo el Oscar que tiene mazo de hambre, que no tiene casi comida en casa. ¡Hijos de puta! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Voy a cortar la puta cabeza!